Darlene, mira las trenzas que me hice, mira que hermosas quedaron Esa cosa tan fea y poco extravagante y tan corta Te voy a decir algo, ya tú te estás pasando, así fue con las uñas que ni te duraron las tuyas Porque mira, explícame, entonces qué es lo que te está pasando ahora conmigo Porque las trenzas están hermosas y mira como tú me hablas Mira, eso está bien feo y poco extravagante para mis gustos No, 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 Darlene, no, espérate, yo te voy a decir algo Que a ti te guste tu cosa muy extravagante Tú sabes muy bien que yo soy más sencilla y tú me conoces muy bien Y ya tú tienes como un nivel como raro Más sencilla y más fea porque yo soy esa cosita No me estés tocando ya Darlene, ya no me estés tocando Ya yo te siento con envidia, te estoy sintiendo, no sé, no entiendo Envidia yo de ti con esas pocas cosas que tú tienes, poco extravagante No me toques, no me toques, hazme el favor que ya mira tú y yo no podemos ser la vida Te digo algo, yo me voy a hacer una estresa bien extravagante Para que tú veas lo que es bonito Y no voy a disfrutar más contigo, me voy a hacer mis trenzas donde eres No, esa niña tiene problemas Tiene problemas porque yo vengo con toda la humildad y con toda la... Y ella, yo no entiendo Yo no sé Dí que unas trenzas bonitas Yo le voy a enseñar a ella lo que son unas trenzas bien extravagantes y súper hermosas Saludos, yo quiero unas trenzas largas y bien extravagantes Sí, pasa adelante, tú sabes que aquí hacemos todo tipo de trenzas Claro, porque tú eres la mejor de aquí, por eso viene donde ti Pero yo espero que tú me hagas mis trenzas bien hechas Y dime cariño, ¿cómo quieres las trenzas? Bien largas y extravagantes, mucho mejor que la de Danive Ok, entiendo, ¿y de qué color la quieres? Dime los colores que tú tienes, a ver cuál me gusta Pues mira, yo tengo rubio, negro, rojo, azul y blanco Negro no me gusta porque se ve muy sencillo Entonces yo quiero rojo, del color de mi pelo Y mi color favorito, azul, los dos colores Chica, ¿y tú estás segura que tú la quieres roja y azul? Claro, roja y azul y que queden largas y extravagantes Mejor que la de Danive Pues ok, así será, vamos a empezar Ya listo señorita, nada más me falta cortarla Como usted me la pidió, largas y extravagantes ¿Qué? ¿Y usted está jugando? ¿Eso te le hice largo? Yo lo quiero más largo todavía Señorita, le diré algo, le va a pesar demasiado y no podrá caminar Es a mí que me va a pesar, no a usted, haga lo que yo le digo Bueno, está bien Chica, ¿y ahí están bien? Dios mío, está tal y como yo la quería, ni larga ni exagerada, me encanta ¿Segura que te gusta? Me encanta y me fascina, termina ahí para pagarte Pues está bien ¿No se puede un poquito más larga? No Bueno, pues termina entonces, porque me encanta Está bien Chica, ya listo Ay, por fin, mi hermosa treisa ¿Y cuánto es? Cuatro mil pesos ¿Por eso cuatro mil pesos? Bueno, yo te voy a depositar a dormir a la cuenta Bye Bye Además de que me pone a hacer un trabajo demasiado difícil, no me quiere pagar lo que cuesta Ay, Dios mío, de que pesa pesa, pero antes fea que sencilla Ahora voy a parar donde Dani va a enseñarle lo que es una trenza hermosa, preciosa y extravagante Mira, esa es una trenza larga y hermosa Se te está mojando ahí No importa Pero, pero, ¿y por qué tú, por qué tú hiciste eso, Dios mío, la Lenny? Pero, ¿cómo que es? ¿Eso está divino, hermoso y precioso? No, 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 no ¿Qué no, qué? No, no, ponte aquí, déjame ver, déjame ver Ay, Dios mío, pero en esa banca tú Ese es mi trabajo y tú lo tienes que respetar ¿Qué tú vas a decir de mí? ¿Por qué tú me la extrañas, Danibel? No, yo, yo, Darleny, tú eres muy exagerada Tienes problemas el sistema, tú tienes que dejar de ser tan exagerada, Darleny, es un consejo como tu amiga Tú sabes que aunque tú no me soportes últimamente, yo te quiero mucho Exagerada no, yo soy única Sí, eres única porque nadie hace esas ridículos que tú estás haciendo Ridicules en mi trenza ¿Tú crees que se ridicule? Para mí sí, Darleny, todo el mundo te va a estar mirando, todo el mundo va a estar burlándose de ti Tú eres mi amiga y yo te quiero mucho, yo no quiero que se estén burlando de ti Nadie se va a estar burlando de mí Y eso es envidia, otra vez, así fue con las uñas Yo realmente, yo no te estoy entendiendo Tú tienes problemas, tienes que ir, yo te voy a buscar un psicólogo Un amigo mío que es psicólogo Búcalo para ti, yo no voy a perder mi tiempo Bye Y mira, envidia mi cola Esa niña tiene problemas, ella como que le envidia, yo no sé, pero yo no la trato así Yo la trato bien a ella, yo no entiendo Tiene problemas, realmente A mi trabajo viene ella a enseñarme esas ridiculeces A mi trabajo no A mi trabajo, 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 a